Para yo no quitarme la vida yo mismo, bueno, ahora sí es verdad que voy a buscar dinero, voy a vender la droga, que sea, voy a hacer lo que sea, porque ya a mí se me importa la muerte como la vida. Abro los ojos como eso de las 5 de la mañana, y ahí fue donde yo me encuentro con Jesús. Cuando yo abro los ojos, en mi habitación, yo vi como un rostro. La personalidad es un tanto importante. Es que cada niño, cada joven, lo que necesita es que una persona le ponga atención. Ellos sacan a las menores por una habitación o te llevan a un lugar y te dicen no hable, no hable. Bendiciones amados hermanos y amigos que siempre están conectados a esta plataforma RCA Radio Cielos Abierto, uniendo el cielo a la tierra. Para nosotros es un grato honor siempre contar con su apoyo, siempre contar con esa armonía de los hermanos que siguen paso a paso cada contenido que establecemos para edificación del cuerpo de Cristo. Te invitamos a que si no te has suscrito a nuestro canal, te suscribas a nuestro canal RCA en YouTube Radio Cielos Abiertos y las diferentes plataformas digitales Facebook, Instagram y TikTok como RCA Radio Cielos Abiertos. ¿Quién conversa con usted es su hermano y amigo Cristóbal Reyes? Hoy tenemos un contenido extraordinario. Conversaremos con un joven de Dios, un joven que Dios ha cambiado su historia para impacto de aquellos jóvenes que quizás han pensado que habrán perdido todo, que quizás piensan que no tienen solución a su situación. Pues tenemos a alguien que tiene pues solución, que Dios ha trabajado en su vida y sabemos que su testimonio impactará sus corazones, impactará su vida, impactará Señor su espíritu. Así que sin más preámbulo queremos presentar en este hermoso momento a nuestro querido hermano y amigo, Giancarlo Severino que conversará con nosotros en RCA Cielos Abiertos conversando con Cristóbal Hermano. Bendiciones, bienvenido. Gracias, un placer estar aquí junto de ustedes en esta plataforma para así estar bendiciendo aquella vida que se conectan con este programa. Claro, el objetivo de esta entrevista es llevarle un contenido edificante y sobre todo mostrarle al mundo de que verdaderamente Dios puede transformar al hombre de una manera absoluta y para bien. Giancarlo, para nosotros es un grato placer tenerte con nosotros acá y sobre todo sabemos que Dios te va a utilizar para bendecir a las miles y miles de personas que verán esta entrevista en los adelante. Amén, amén. El placer es mío. Realmente estamos haciendo el trabajo de Dios a lo que Dios nos llamó. Amén. De verdad para mí es un placer estar en este lugar. Qué bueno. Giancarlo, sin más preámbulos pues nosotros vamos a hablar un poquito acerca de cómo era Giancarlo antes de llegar al Evangelio, de lo que Dios hizo en el trayecto y cómo conociste a Dios en ese trayecto del cambio del mundo al Evangelio. Amén. Bueno, mira, en realidad mi vida pasada era un desorden. Cuando Dios dijo que era un desorden es en realidad que yo no le ponía control a mis emociones ni a mis deseos mundanos y por ende el caí en muchos lazos del diablo. Fui una persona totalmente desordenada desde mi pequeña edad, o sea, desde temprana edad. Sí. Fui bien persuadido por la cosa de este mundo y la vanagloria de este mundo de tal manera que me llevaron al hoyo de los vicios y de cuantas cosas. Y por eso te digo en realidad que mi vida en su totalidad fue totalmente un desorden, la cual en una parte me arrepiento totalmente de lo que he vivido y en otra por decir no porque ya he vivido y lo he vivido. Esto ya está, ¿verdad? Esto está. Antes de entrar ahí, tú sabes que siempre hay una primera vez. O sea, ¿cómo surgió esa vez? Tú sabes que muchas personas dicen que influye las amistades, que influye alguien en la vida tuya para tú incurrir en ese mundo. ¿Qué fue lo que te impulsó la primera vez? Bueno, en realidad, mi primera vez, eso fue, yo tenía como 14, 13 años, por ahí, 15. Estaba entre esa edad y de repente, bueno, me crié en un barrio, ¿sabes? Bien, como dicen, bien calentón. En ese momento. En esa época estaba bien acelerado el barrio. Y desde mi pequeña edad, antes de eso, yo vengo mirando cosas no agradables a mis ojos. En mi casa había un colmado y siempre yo veía en ese ambiente personas, ya se bebía, había delincuentes que consumían y todo esto. Bueno, eso estaba a la luz de mis ojos en realidad. Y yo veía y me llamaba la atención y luego cuando llego al barrio, donde vivo ahora, al barrio York, realmente. En ese tiempo era el barrio York. En ese tiempo era el barrio York, estaba bien acelerado. Me comencé a reunir con ciertas personas. O sea, que la amistad sí influye muchas veces. Sí, influyen, claro. La amistad influye en muchas cosas negativas en nuestra vida, como también positivas. Sí. Dependiendo con quién tú andas realmente. Las amistades que elijas. Van a ser tu fruto. Y en un momento dado, mi primera vez, yo recuerdo que, bueno, fue que había unos delincuentes ahí y nosotros nos le llevábamos una mercancía. Wow. Sí, se la cogimos. Me reservo el nombre de la persona que andaba por ética. Sí, claro. Y nos fuimos con esto realmente. Y era para venderla, supuestamente. No era simplemente para consumirla. Pero ya que la teníamos en la mano, bueno, vamos a probarla. Y ahí fue donde la primera vez yo consumí marihuana. Ya fue por una amistad. Sí. Ya era una cuestión de que el chelchab y al fin y al cabo terminaste incurriendo en ese momento. Exactamente. Y la consumí y ahí para allá. Claro, no caí como dicen de una vez. Ciertamente fue una cura al principio. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? En ese momento en realidad no... ¿No recuerdas? No, no, no pasó. No, yo recuerdo ciertas cosas. No pasó muchas cosas. Lo único que pasó por mi cabeza es que si mi mamá se da cuenta. Eso es lo primero que piensa la adolescencia. Sí, eso fue lo que yo pensé. El dolor a la madre, ¿verdad? Y si mi mamá se da cuenta de este asunto, todo ha sido una locura. Sí. Pero gracias a Dios no se dio cuenta en ese momento. En ese momento. Tú sabes que ya después que pasa, porque la primera vez fue marihuana, ok. Pero la pregunta mía es, ¿había un vacío dentro de ti que tú entendías que era llenado a través de esas sustancias? En realidad, sabes que el que no tiene a Dios, ciertamente siempre hay un vacío. Y ese vacío es lo que nos lleva a nosotros a consumir sustancias prohibidas, a hacer cuanta infidelidad, a beber alcohol. Todos los placeres de la vida que cometemos día a día es un vacío que hay dentro de nosotros, que en sí no puede ser llenado con nada de esto. Sí. Y realmente, eso es lo que realmente nos lleva a nosotros a caer en ciertos sistemas de la vida no agradable la presencia de Dios. Claro, fue por un vacío, un vacío que quise llenar, un ego que yo quise aparentar, que ciertamente nunca lo fui, como dicen. Tú sabes que tú crees que, ya que entraste por ese vacío y la cosa que quería aparentar, tú sabes que a veces ha pasado que tú quieres sentirte que eres mayor, que eres fuerte, proyectar una fuerza, proyectar una autoridad, proyectar un respeto. Tú entendías que en ese momento estabas ganando respeto de tus amistades. Exactamente. Ese era el ego que yo quería llenar. Ese era el ego que yo me quería satisfacer. O sea, la calle tiene un sistema. Y es que si tú no te metes a la onda, pues realmente tú estás atrás. Sí. Entonces, esto no conlleva... La onda en ese momento era esa, o sea, de tu clan, del coro. Exactamente. Entonces, realmente, si tú no entras ahí, tú entiendes que tú eres el más pariguayo, el más palomo. Sí. Hablando en un lenguaje dominicano, porque lo van a ver mucha gente extranjera. En un lenguaje dominicano, pues ya cuando hablamos de pariguayo y palomo, es una gente que está atrás, que fácilmente, pues, el otro le gana más rápido, y que está adelante, el otro está adelante y usted está atrás. Exactamente. Para que no entiendan los extranjeros. Entonces, sí. Entonces, como yo venía creciendo, yo realmente quería llenar mi ego, quería dar a entender, que yo también, como dicen aquí en República Dominicana, la aplicaba. Sí. Y quería plantar también lo que se dice, un respeto. Quería entrar para... Realmente, cuando uno viene subiendo, uno entiende, Cristo fue el que el tigraje, el consumir, y está en calle, problemas y cierta cosa. Y realmente me metía en ese hoyo. ¿En algún momento pensaste que podías causar la muerte en medio de ese proceso? O sea... Para tu vida, que te iba a causar la muerte a ti. Sí, sí, porque claro, porque yo, ciertamente yo tenía un pensamiento que podía influir en eso, diremos, porque yo decía, bueno, yo obtengo dinero o muero en el intento. O sea, yo tenía una mente realmente... Tú tenías un enfoque, que tú tenías que conseguir eso. Exactamente. Yo quería obtener dinero... ¿Cómo Satanás opera ahí? Exactamente. Obtener dinero o morir, porque yo entendía que la vida se trataba, en todo el sentido, de tener una buena posición. Y la manera en que yo me enfoqué, por mala suerte, fue en esta. ¿Sabes? Me crié mirando personas que ciertamente llegaron a tener dinero, llegaron a tener posiciones con cosas malas. Yo pensaba que esa era la forma más fácil, y por eso me incliné por ahí. Ya después que tienes un tiempo, me imagino que se entera tu madre, los comentarios corren, más en los sectores. Ya la gente, cuando tú menos lo esperas, ya muchísima gente lo sabe. Ya antes de entrar a la parte de cuando ya conocías a Dios, ¿cómo fue la actitud de las personas en ese trayecto? ¿Cómo trataban a Jordani? Jordani es de cariño allá en Carlos. En esas situaciones, cuando ya se dieron cuenta, ¿cómo la gente te veía? ¿Y cómo era tu reacción? Sí, no sé. Ya se comenzó a formar una indiferencia. Por mi comportamiento, realmente ya tú sabes que la gente ya comienzó a tener un poco de temor. Fui creciendo ya de una manera peligrosa, porque mi compañero, mi coro, como dicen aquí en República Dominicana, no era un coro sano. Era un ambiente donde se metía en todos los coros, en todas las cosas no agradables a Dios. Y realmente, donde comenzó a influir la cosa fuerte, era que donde yo vivía por mi barro había un punto, como digamos, muy público. Sí. Era una cosa terrible. Eso fue a tratar legales. Exactamente. Se podría decir un punto legal, porque era un punto abierto. Y yo recuerdo ya que yo caí a ese lugar ahí, comencé a trabajar como vaqueo, vaqueador. Entonces le llaman a los que como atienden, a los que vengan, el tigre que venga queriendo atracar, punto, etc. Y yo estaba trabajando ahí afuera, ahí donde, ya yo había cogido un poco de calle, pero ahí donde fue que me abrí totalmente ya. Sí, sí. A una manera... Eso fue como el ultimato. Exactamente. Entonces mi mamá no vivía allá en el barrio, por eso era que más yo, porque ella vivía detrás de mí, pero no viví cuando ella no estaba ahí en ese lugar. Sí. Era que más yo me soltaba. Ahí mi madre realmente se mudó para donde yo vivía. Eso trajo hasta dividirse con su pareja. Ella dijo que ella no iba a dejar que el diablo se coma suyo. Wow. Y realmente vino y me sacó de ese ambiente. No duré mucho ahí. La gloria es para Dios. La gloria es para Dios. No llegué ni siquiera a caer preso, donde muchísimas personas cayeron presos ahí. Wow. Volví a ella. Ella le llegó a ese caso. Yo estaba aquí, me levantaba a las seis de la mañana y a hacer un turno para poder vaquear a ese punto. Wow. Y ella me sacó de ahí la gloria es para Dios, pero no fue que me quité en realidad, sino que comencé yo por fuera a hacerlo de otra manera, porque ahí era muy público. Muy público. Sí, ya la persona tenía mucha indiferencia, ya la gente entendía que yo estaba caminando en malos pasos. De hecho, se comentaba que yo no iba a durar a los 20 años, a los 23, aquí estábamos para el río. Bueno, ya después de un trayecto donde has conocido diversas actitudes, donde has experimentado muchas cosas en tu vida, llega ese momento donde John Lanny siente la necesidad de acercarse a Dios. Cada persona tenemos una situación, tenemos un momento donde decimos, necesito a Dios. Cuando Ian Carlos dijo, yo tengo que buscar a Dios porque no aguanto eso. ¿Qué provocó eso en ti? ¿Qué fue aquello que provocó en tu vida que te hizo buscar a Dios? Mira, en verdad, a mí me hizo buscar a Dios, encontrarme con Dios. Fue un momento bien pésimo, un momento terrible que yo viví. Fue que yo me casé. Pero me caso. Cuando yo me caso, estoy en calle todavía. Tú sabes que hay jóvenes que cuando se casan, se tranquilizan, maduran. Yo no. Yo me casé simplemente para tener una compañera. Yo no era para tranquilizarme. De hecho, mi esposa amanecía más sola que conmigo. Imagínate, yo estaba en calle corriendo, como dicen, durísimo. Pero de repente se forman problemas entre nosotros, matrimonial. Terrible. Y en un momento dado, siempre nosotros vivíamos peleando. Nos tirábamos, como dicen, los platos, los vasos atrás. Y tú me tiras y yo me tiro. Y era una locura que vivíamos ahí en nuestro hogar. Y mi mamá y mi mía, tú sabes, metiéndose. Nos desapartaban al fin. Y vivimos muchos tiempos esto. Pero de repente, un día yo amanezco en calle, haciendo cuantas cosas. Y yo llego a la casa y me acuesto normal. Pero no reconcilio el sueño. Entonces, comenzamos a discutir. Yo y mi esposa, eso ya de las 5 de la mañana. Que fue como que llegué. Comenzamos a discutir. Tú me dices, yo te digo. Tú me dices, yo te digo. Ya como a las 6 de la mañana, el diablo agarró mi mente. Wow. A Satanás agarrar mi mente ya. Yo lo que dije por hoy entonces. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Tú quieres que yo cometa una locura y haga una diablura aquí en este momento. O sea, ya yo, mi mente estaba atrapada por el enemigo. De manera que estaba pensando muchas cosas. Comenté una locura ahí en ese momento. Sí. Y ciertamente, yo le dije. Mira, no podemos vivir. Vamos a dejarnos. Vamos a tener esta relación aquí, etcétera. Yo le dije. No quiero, no quiero mujer. No quiero. Vamos a darle un tiempo. Al fin. Mi esposa recuerdo que lloró mucho, bastante. Ese día, mi mamá, cuando escuchó esto, salió. Yo comencé que no, que no la quiero aquí. Porque si la dejan aquí, lo que tú vas a provocar es una muerte. Que si yo qué, etcétera. Entonces, ella comenzó, tú sabes, al fin a defenderse con sus familiares. Ella me decía que ella tenía hermanos, que tenía su mamá. Sí. Que si me ven, por estos medios, le pido mil veces disculpas. Aunque se la ha pedido, pero le pido nuevamente perdón realmente. Por el comportamiento mío. Sí, en su momento. A sus familiares. Ya que estaba endemoniado en ese tiempo. Y recogimos todo. Al fin, yo mismo la ayudé a recoger y de todo. Y ella se fue gritando. Mi hermano la llevó. Mi familia, tú sabes, estaban en contra de ella. Porque yo era el culpable de toda la realidad. Créito, fue cuando ella se fue en realidad. Mi mente, ahí fue que comencé a caer como en una depresión. Wow. En problemas duros. Comenzaron a pasarme muchas cosas por la cabeza. Muchísimas cosas. Yo salía ya como que estaba perdiendo la noción del tiempo. No sé. Se me iba. Estaba cayendo como en una locura. Se me iba la visión, la vista. Se me iba. No veía. No sé si fue por causa de una depresión. No sé. Pero estaba ya en un momento que las personas no me podían decir nada. Porque me decían algo y yo lo que quería era problema. Porque ellos lo que decían era, ¿qué? Para no matarme yo mismo, pues peleo con cualquiera, que me mate cualquiera sin pararle a nada. Porque nunca lo decidí yo mismo, ¿me entiendes? ¿Entendiendo? Claro. Sí decidía. Y tú sabes que eso pasa cuando Satanás opera en la mente del ser humano. Y uno se nubla. Uno no ve otra cosa que no sea problema. No, no, no. Y ellos estaban totalmente nublados. Y ellos estaban dispuestos para yo no quitarme la vida yo mismo. Bueno, ahora sí es verdad que voy a buscar dinero, voy a vender la droga, que sea. Voy a hacer lo que sea. Porque ya a mí se me importa la muerte como la vida. Y yo caí en ese ambiente. Pero de repente, un día por la mañana, abro los ojos como eso a las 5 de la mañana. Y ahí fue donde yo me encuentro con Jesús. Cuando yo abro los ojos, en mi habitación, yo vi como un rostro en la pared. Como la carátula que conocemos como Jesús, como la de la película. Sí, sí. Que no decimos que sea Jesús, ¿me entiendes? No, claro, claro. Pero era la forma en como él... Es como da otra, una retroalimentación. Exactamente. Y finalmente, cuando yo abro los ojos, yo veo esa gracia. Le digo, wow. Estoy como a Jesús ahí. Pero en ese momento, digo, yo tengo que aceptar a Cristo. Pero de repente, el diablo se me mete otra vez y digo, no, no, no. Yo estoy muy joven. ¿Cómo que acepta a Cristo? No estoy en esto. Agarro, me pongo ropa, me pongo una arete que tenía. Al día siguiente, vuelvo y se me presenta y escucho un mensaje del pastor Ezequiel Molina, que Dios lo bendiga. El padre, sí. Sí. Escucho un mensaje y me quedo pensando. Y cuando voy a buscar, me voy a levantar, voy a buscar los aretes otra vez para ponérmelo, no encuentro nada. Se desaparece los aretes, una cadena que tenía. Pero yo solo en mi habitación, todo. Eso fue ya como otra vez, como a las cinco y pico de la mañana. Sí. Ahí fue cuando yo me arrodillé. Porque ya no aguantaba más. No, 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 perdón. Yo primero fui a donde un brujo. A ver qué ha pasado. Sí. Fui. Y cuando llegaba, cuando llego allá donde ese brujo, lo primero que me dice es que yo tengo muchos problemas. Le digo, pero usted lo sabe, porque por eso estoy yo aquí. Y recuerdo que me le comí una sopa que tenía a la bruja y me mandó a comprar unas cuantas cosas. Un trabajo ahí terrible, llorándole. Pero agarré todo eso ya en el momento final, que ya ha escrito ya, porque viene tratando conmigo desde allá. Ahí agarró todo y fui y se lo llevé a la bruja. Le digo, mire, eso no sirve y se lo tiro allá. Busquen a Dios. Entonces yo me arrodillo ante la presencia de Dios. Le digo, Señor, perdóname. Perdóname porque yo sé que yo te he fallado. Pero si en realidad... Cogiste a otro tel nativo y terminaste como quieras buscando a Dios. Exactamente. No, porque no me funcionó lo que me gustaba. Yo le dije a Dios, Señor, si en realidad es como los cristianos dicen y como los cristianos predican, que ellos predican un Dios que existe, que es real, yo necesito que Tú me ayudes a cambiar. O sea, yo estoy aquí, yo me brindo a Ti, yo te prometo servirte mientras vida yo tengo. Si Tú me transformas, si Tú quitas de mí los vicios, si Tú quitas de mí todo eso de ser mundano, todas esas cosas que me preocupan tanto. Tú sabes el peso que yo tengo ahora mismo. Yo llegué a un nivel, Cristóbal. Es porque yo me dije que yo no podía mirar a una mujer. Yo miraba a una mujer y era como que me daban un puyón en el corazón. O sea, yo tenía que andar como los caballos con una cosa aquí. Para adelante. Y yo no entendía. El por qué. El por qué, en realidad. Y yo decía, yo no puedo vivir así. Yo estoy demasiado incómodo. Yo andaba por la calle y yo quedaba ciego a veces. O sea, ya yo entendí que era como depresión. Entendí que era como una brujería que me estaban haciendo cuantas cosas. Sí. Y dije, bueno, la solución de esto es escrito. Yo no me voy a morir en este estado. Yo para no cometer una locura cuando me arrodillé ahí como a las cinco y pico de la mañana. En tus casas, solo. En mi casa, solo. Nadie. Ni una campaña. Nadie, nadie. Yo te digo que viene yo tratando de ir allá. Un proceso. Tocábate lo más extraño. Exactamente. Vi el rostro. Escuché el mensaje. Y un día ya, yo siempre me levantaba temprano. Porque imagínate, no podía ni dormir. Me levantaba, no. Yo creo que yo no dormía. Cuando me arrodillé, le dije, señor, perdona. Yo sentí como que me quitaron una casa de encima. Wow. Fue algo tan natural en mi vida que yo imprimente en ese momento. Me quitaron esa casa. Automáticamente se me saltaron dos lágrimas. Yo llené. Hice un río de lágrimas ahí solo, llorándole a Dios. Wow. Dije, cambia, me transforma. Me mira todos los disparates que yo he hecho, todas las locuras que he cometido. Dios mío. Tú me cambias, yo te sirvo. Prometete mientras la vida yo tenga. Wow. Y mientras yo le oraba a Dios, yo sentía como que me quitaban todas las cargas y toda la opresión que yo tenía dentro de mí. Y en realidad, me quedé orando y me quedé llorándole y pidiéndole a él que me siga cambiando, que yo quiero cambiar, que no quiero seguir esa vida que llevaba de agonía. Esa vida de una vida totalmente, una vida atacada por los demonios, por cuánta cosa. Ese señor, le pido disculpas a la persona de la cámara en realidad. No, hermano, tranquilo, tranquilo. Eso es para que veas mucho más evidente que es real. Porque cuando recuerdo el momento en que Dios me liberó, varón, yo sentí la sensación más grande de mi vida. O sea, el momento más feliz de mi vida fue ese Christopher. Sí. Sentiste que te quitaron esa carga. Sí, me quitaron esa carga. Yo sentía que me la estaban quitando. De hecho, cuando yo me paré, que me sentí ya, me sentí libre. Todas las opresiones que tenía se fueron. Y yo, lo único que dije es, señor, gracias. Te doy mil veces gracias. Y cuando abrí la puerta de mi casa, me encuentro con mi mamá porque ella sabía la situación que estaba cruzando. Ella me había lavado una ropa y me dijo, tú tienes doble condena, Jordana. Pues le decime que ahora le debía. Pues yo le daba siempre algo cuando ella me lavaba. Sí. Aparte de lo otro. Ella me dijo, tiene doble, te has lavado dos ropas, dos veces la ropa. Y yo le dije, yo tenía doble condena. Aunque ella me lo dijo humanamente, yo le respondí a ella espiritualmente. Yo le dije, yo tenía doble condena. Tenía la atadura de la droga y tenía problemas de matrimonio. Ella dijo, me hizo libre. Cuando ella me puso la mano así, ella me quitó la mano corriendo. Y me dijo, tú te convertiste. Yo le dije, sí, no aguantó. Es tan fuerte la unción. Y yo, no. Wow. Que ella no aguantó. Me quitó la mano. Y lo único que dijo fue, wow, gracias al señor. Wow. Pero aún así, era tan fuerte lo que yo estaba viviendo que ella no creyó en un todo. Esa es la parte más difícil que después que tú vienes con una vida y tú confiesas de que tú cambiaste tu forma de vivir, de que tú cambiaste tu forma de ser y que te convertiste a Cristo, a la gente le cuesta digerir el hecho de que aceptaste a Cristo. ¿Cómo enfrentaste esa situación en ese momento? Mira, había personas que decían que yo me convertí porque la policía me andaba buscando. Sí. Sí, otros decían que yo lo que me estaba era curando en el evangelio, que yo lo que era un charlatán. Tú no ves cómo viste todavía. O sea, me juzgaban por mi estilo de vestimenta y todo esto. Pero yo, en mi mente tenía, yo decía, es que yo tengo que agradarle a Dios. Dios sabe que yo estoy serio. Claro. Mira, un paréntesis, ya que hablaste de la vestimenta. Es difícil ver que personas quieran venir a cambiar el estilo de alguien inmediatamente entra a la iglesia. Yo siempre he dicho, Dios trabajará en los corazones de la persona individualmente. Y le dirá que puedes ponerte y que no debes ponerte. Y el mismo Espíritu te guiará con qué te vas a sentir cómodo. Porque yo siempre digo, el Espíritu Santo te va a arrepender cada vez que tú afectes. El problema es que queremos vender un evangelio de una pura santidad, de que pie a la cabeza. Sin embargo, a veces muchas personas tienen temor a convertirse por no cumplir con las expectativas que los hombres han impuesto. Yo digo que siempre mostremos primero el amor de Cristo. Lo demás, en el camino, es arreglado. Acepte a la gente como venga. Que yo le aseguro que Dios va a transformar a alguien en su trayecto. No seamos piedra de tropiezo para gente que necesitan a Dios. Pero por razones que se han ministrado palabras de hombre, lo han limitado a acercarse al camino. Así que tengamos esto en cuenta a toda esa gente que está viendo esta entrevista. Y era tan fuerte, eso era así, que me enfrentaban, otros me decían que yo no iba a durar. Yo doy 15 días, otros me daban un mes, me profetizaban cada quien, ¿me entiendes? Sí, sí, a sus expectativas. Exactamente. Pero Dios me dio a entender muchas cosas. Dios me dio a entender que era difícil para ellos entender realmente mi condición con Él. ¿Me entiendes? Ya que la vida que yo llevaba de repente, no en una campaña, no en una iglesia, nadie oró por mí. Sí, de repente yo vení y dije de mi casa y dije que yo soy cristiano. Porque desde que salí de mi habitación, cuando salí recuerdo que me invitaron de una vez a fumar. Porque no, siempre por la mañana. Sí, era eso. Era la primera persona. Es el desayuno. Sí, la primera persona, vamos por mañanero, como le decían. Y digo, mira, yo acepté a Cristo. Yo soy cristiano, no me invité más a esto. Y siempre desde que me convertí, la primera palabra que yo le digo a la persona, Dios te bendiga. Era una táctica que yo usaba para si venían con algo mecanélico. Ya sepan que no pueden meterte. Se tengan, si ese Dios te bendiga, lo reprendía. Claro. Y yo lo usaba eso y lo uso todavía, claro. Y nada, sabe que el teléfono que yo tenía, mi número de teléfono, después que yo me convertí era tan fuerte que me llegaba un texto bíblico. Por ejemplo, yo estaba hablando contigo, de cuatro dígitos, yo estaba hablando contigo, cualquier cosa, y de eso me llegaba un texto. Wow. Que me decía, yo lo leí, y decía, wow, pero esto es el mismo diablo, esto es el mismo infierno. Yo recuerdo un texto que me dijo, cuando yo comencé a hablar de la vestimenta, que yo iba a cambiar a mi tiempo, y me mandaron un texto que decía, te vas a ver mal con la vestimenta que vas a usar ahora, ya que yo no usaba este tipo de vestimenta. Sí, 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 sí. Y yo vi esto y digo, pero va, que esto es diabólico, estas cosas. Recuerdo otro texto también que decía, te quiero no por quien eres, sino por quien soy. Pero mucho, mucho, hasta 20 mensajes, dependiendo de lo que yo hablaba el día a día. Wow. Eso fue una locura que yo viví realmente, y yo decía, Dios mío, pero esto no es normal, esto son cosas que yo necesito cada día más a buscar a Dios. Buscar a Dios. Sí, realmente lo encontraron bien, 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 bien pésimo la persona, pero yo no, eso no me turbó en realidad. No, el plan es que te mantuviste la comisión. Sí, sí. Porque tú te diste cuenta que había una necesidad, que fue llenada simplemente en el momento que tú te acercaste a Dios. Sí, pero hubo un punto, y quiero aclarar aquí, Sí. Que fue escrito, fue cuando yo me convierto, que Dios quita esa herida de mi corazón. Wow. La cura, la sana, porque hay heridas en el corazón que requieren de tiempo, pero es cuando no tenemos a Dios. Eso es así. Cuando Dios llega, todo cambia, todo se transforma, automáticamente yo fui sano, yo salía y podía ver a todo el mundo, y mirar para aquí, y mirar para allá, y eso era una libertad tan terrible, que ya yo me estaba deslizando. Al estar deslizando, me digo, yo me siento, ¿qué es lo que está pasando? Me estoy poniendo como ya medio chivo, medio chivirico, como dicen, me quiero como him. Y me dice, ¿sabe qué hice? Yo recuerdo que yo fui con la rodilla del Padre de nuevo. Yo le dije, Señor, pon el proceso que yo estaba viviendo en mí, y quítamelo despacio, porque siento que te me quiero ir de la mano. Wow. Y no quiero traicionarte. Ya lo que tú has hecho conmigo, yo sé que tú eres real y que tú vives. Wow. Ahora, quítamelo despacio, por favor, para yo poder, pero dame la fuerza para yo. Bueno, y cuando yo me pare de ahí, la misma situación, el mismo sufrimiento, la misma herida. Sí, porque era un proceso formarse. Pero al principio, hermano, que todo es una vez. Wow. De una vez, instantáneo, instantáneo. Pero cuando yo comienzo de nuevo, yo sigo caminando, y veo que estoy otra vez con el proceso. Pero ya en esta, ahora comienzo a darle gracias a Dios. Digo, Señor, te doy gracias por esto, porque yo sé que tú estás trabajando conmigo. Wow. Y seguí ahí. Cambiaste la manera en que morabas a Dios. Ya, no es, te estoy diciendo esquista, pero es gracias. No, no es, dame la gracias. Porque sé, wow. Eso es algo impactante. El dar gracias, eso es un secreto que la gente no sabe. Hay algo que tú provoca en los cielos, cuando tú das gracias a pesar de que tú no lo veas realizado. Y tenía mucha batalla con las canciones, con todo. O sea, pero las canciones, yo le decía al Señor, ¿qué vamos a hacer con las canciones mundanas? Porque esto me llama demasiado la atención. Parón, yo llegué a un término que yo, las canciones mundanas, las que me atraían tanto, yo la convertía. Entonces, ¿y tú me entiendes? Sí, en estos días se ve mucho eso. Yo te entiendo perfectamente, tranquilo. Con el mismo ritmo, yo la, pero yo la convertía. Y esa era, con la canción que más me atacaba, era una canción de Mosa es la para que sé que hay que bueno beber todos los días. Sí, sí, sí. Yo le ponía, hay que bueno ser cristiano todos los días, para alimentar, para... Sí, para darte y pasear, sí, claro. ¿Estás entendiendo? Sí. Y nada, seguí cambiando, seguí transformándome, hasta llegué el momento ya que yo fui y me la arrodillé al padre. Le dije, Señor, ya creo que me puede dar la libertad completa. Guau. Que voy a seguir tu espacio. Y cuando me paré de ahí, ready. Chaito. Una cosa, y dije, guau, verdaderamente, esto es serio, el evangelio es serio. El evangelio es. Esto es algo empatante. Nada, comencé a orar por mi esposa, le pedí perdón. Yo le dije, yo sé que yo te hice mucho daño. Perdóname, en realidad no tenía planes de volver con ella. Cuando me convierto, ya no, ya es otra cosa. Digo, bueno, yo tengo que buscar ya una persona creyente, una persona cristiana. Sí, claro. Pero eso estaba en mis planes. En los planes, yo estaba otra cosa. Ella comenzó a visitar a Jan de mi mamá. Yo recuerdo que ella fue a una habitación. Yo le dije, Señor, dame una palabra para ella. Porque realmente ella también necesita a Dios. Yo sé que el mismo sufrimiento que tenía yo, no tenía ella. No tenía ella, claro. Cuando yo abro la Biblia, Dios le dio una palabra. Y ella me dijo, ¿a quién te buscó ese texto para tú dármelo a mí? Porque salió en Cantares. Y todo lo que ella estaba viviendo, confuso a él. Guau. Yo le dije, no, yo no, eso fue Dios. Recuerdo que ella quiso abrazarme, dar un beso. Le digo, no, detente. Le digo, pero ¿por qué? Le dije, no, porque antes yo me ceñía yo. Ahora a mí me ceñen. Guau. Terrible. Sí, le dije, ya las cosas son muy diferentes. Ya aquí yo no puedo traicionar a Dios. Me dijo, no, pero yo me voy a convertir. Le digo, sí, pero cuando tú te conviertes, nosotros nos casemos. Sí. Lo sé, eso es todo. Claro, claro. Y nada, ella ese día no, se convirtió, se fue, después volvió. Le invité a la iglesia, fue. Recuerdo que mi mamá me dijo, dile ya que se convierte. Le dijo, no, yo no. El Espíritu. Le convence el Espíritu Santo. Amén. Se convirtió. Pero, ¿sabe, Crítofer? La primera iglesia que yo fui, fue una iglesia mormón. Ay, 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 ay. Porque yo tenía amistad de mormón. Claro. Yo le conté mi vida, mi experiencia a un mormón. Él me dijo, vamos para mi iglesia. Yo fui allá. Y allá me dieron mucho estudio, muchas cosas. Pero yo entendí, yo dije, guau, aquí no está realmente lo que yo busco. No critico a esa gente. No, no, no respeta, no respeta, pero. Yo respeto full. Pero no me sentí saciado. No estaba el poder que tú necesitas. Exactamente. Digo, no, aquí no. Salí y le dije, Dios mío, ¿dónde me voy? Dirígeme. Y dije, tengo vergüenza de ir a esa iglesia. A donde me congrego. Y dije, tengo vergüenza porque en una iglesia donde digo, ¿qué van a decir la gente? Sí. Siempre, eso es lo primero que pasa. ¿Qué dirán? Sí, ¿qué van a decir la gente? ¿Qué van a pensar de mí? Pues yo quería ser cristiano, pero era una iglesia escondida. Guau. Pero cuando yo abro la Biblia, le dije, Señor, pero dame una palabra. Yo le decía a Dios, abrame una palabra, la voy a abrir así. ¿Sabes? Sí, sí. Cuando yo hice así, recuerdo que decía, si me negue, el que me negue aquí. Yo lo negaré el de mi padre. El de mi padre. Y dije, padre, que voy, digan lo que digan. Y me metí para mi iglesia ahí. Ahí recuerdo que el primer domingo, un chacho, el patrón, el mensaje que dio, yo dije, guau, eso es lo que no me gusta de esto. Todo lo que yo estoy viviendo, se lo contaron a este hombre. Mira, me lo está asustando. Y mi pastor, nada de lo que yo vivía esa vida. Eso era el Espíritu Santo hablando. Hablando de la Biblia. Si hay mensajes que tú entiendes que son patrónicos, ¿por qué alguien le dijo? No, porque en realidad el mensaje es mi interésito. Pero después ahora, con mi madurez, yo me di cuenta. Yo dije, no, pero eso fue el mismo día. Después yo se lo confesé a él. Ya es el pastor cuando yo me convertí en ese día. Pero ha sido una bendición. Una bendición. Yo aceptar a Cristo, de verdad. ¿Qué tiempo ya tienes en el Evangelio? Bueno, tenemos ya ocho años. Guau. Ocho años, sí. Terrible. Terrible. Siento que no ha sido nada. Guau. Mira, tú sabes que es impactante ver la vida de cómo Dios trabaja en los corazones del ser humano. Y ver los cambios radicales que Dios puede establecer sobre una persona. Ya ha pasado ocho años y todavía sigue profesando a Cristo sin necesidad de recorrer a su vida pasada. Y sobre todo, llevando el mensaje de la palabra de Dios a lo que le cueste. Esto queda señalar que solamente Dios puede establecer un cambio absoluto en la vida del hombre. Jordan, yo quiero que en estos momentos, en los próximos minutos, tú le dé una palabra a esa juventud que está hoy sumergida en una vida de perdición, que quizás se sienten sin fuerza, que su familia quizás ya lo rechazó, lo botó de su casa, viven en la calle. Tienen que recorrer a los atracos para poder subsidiar su comida y a la vez su vicio. Un mensaje a esos jóvenes que quizás dicen que para ellos no hay salida, que lo que viene a ellos es la muerte. Yo quiero que tú le dé un mensaje a esa generación que está sumergida en esos problemas en estos momentos. Amén. Pero mira, en realidad, Cristo fue en la Biblia, dice ya en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 8, dice que todo lo que el hombre siembre, eso se hará. O sea, hay un momento de siembra y hay un momento de cosecha. Realmente, hay personas, yo quiero predicarle a dos grupos. Quiero predicarle al grupo que está decosechando y quiero predicarle al grupo que está sembrando. Realmente, yo duré un tiempo sembrando y llegó el momento de yo de cosechar. ¿Cuándo fue ese momento? Cuando ya yo toqué fondo, cuando yo pensé que mi vida no tenía una solución. O sea, hay un grupo ahí realmente que ha tocado fondo, que nos están mirando, que ya entienden que su vida no tiene solución, que la solución de esto es la muerte, quitarse la vida. O sea, no, pero yo digo que no. Yo digo que hay una solución, porque Cristo le entregó a mí esta solución. Ahora, hay otro grupo que realmente está sembrando, y es que yo quiero dejarle un consejo a ese grupo, y es que la Biblia dice que gózate en los días de tu juventud, pero recuerda que sobre todo esto, te juzgará Dios. O sea, se va a llegar el momento que dependiendo de lo que tú siembres, vas a decosechar. Ahora, para esa persona que están tocando fondo, que ya entienden que no tienen solución, que no hay vida para ellos, que ya ellos prefieren la muerte, ¿cuántas cosas? Quiero irme allá al libro de Lucas, capítulo 15, donde habla del hijo pródigo. Dice la palabra de Dios allí, que había dos jóvenes, el menor se acerca a su padre, y fue persuadido por la vanagloria de este mundo, por las cosas de este mundo. Él fue persuadido, y le dice a su padre, le dice, mira, yo quiero que tú me des mis bienes. Y el padre automáticamente le da sus bienes. Dice la palabra que él se le entrega, y dice que el joven automáticamente se va a una ciudad muy lejana. Allá lo dio todo, lo gastó todo, lo malgató, cosa que muchos están haciendo ahora, en este mismo momento, que están malgatando todo lo que tienen, están viviendo una vida desordenada totalmente. O sea, ustedes están sembrando para un futuro que realmente pueda hacer que caigan en lo que yo caí. Ahora, los que ya han caído, les tengo la solución. Ella ha llegado a este lugar, yo he preparado este escenario, yo he preparado esta plataforma para decirle que sí, que hay una solución. Y dice que este joven, después que lo malgató todo, no hallaba ni de qué comer, y se enfocó en comer de la algarroba que comían los cerdos. Pero algo que me impactó de este joven, fue que realmente, él automáticamente pensó y dijo, en la casa de mi padre, mucha morada hay. Así es. Yo iré allá, para que me pongan que sea como uno de estos jornaleros. Oye la visión que tiene él, porque él sabía que había cometido el error. Yo he pecado contra el cielo, y he pecado contra mi padre. O sea, lo más importante de ustedes, lo que nos están escuchando, es que reconozcan los errores que han cometido. Automáticamente él reconoció, él dijo, iré a la casa de mi padre porque mucho pan hay. Wow. O sea, y cuando él se dirige allá, me imagino que el padre vivía acechándolo, porque realmente Dios es tan amoroso y tan misericordioso, que a pesar de todo lo que nosotros cometemos, él se mantiene fiel. Sí. Él nunca se va de nosotros. Eso es. Él se mantiene ahí, esperando que nosotros nos humillemos. Y dice la palabra que el joven, cuando pensó y analizó esto, fue allá donde la casa del padre, él no fue para que lo recibieran como un hijo. Él fue para que lo recibieran como un jornalero, como un trabajador. Sí. Pero dice la palabra de Dios, que el padre lo recibió con mucho amor. Hizo banquete. Hizo banquete. Hizo una cosa extraordinaria. Mandó a buscar el cerdo más grande. O sea, se cocinó allí una comida riquísima, se le puso un anillo y el joven le dijo, padre, yo sé que yo he pecado contra el cielo y contra ti. Yo vengo nada más para que tú me pongas como un jornalero. No, 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 mi hijo. El hijo que se ha perdido ha regresado. O sea, quiero decirle a esa persona, a ese grupo de personas que aunque sembraron lo que hoy están decosechando, hay una oportunidad todavía. No se ha acabado tu tiempo. Amén. Hoy se puede cerrar tu historia y se puede cerrar tu libro y abrir otro libro. Amén. Dios lo hizo conmigo. Dios lo ha hecho con muchísimos jóvenes. Amén. O sea, ¿qué quiero decir a los que nos están escuchando realmente en este momento por esta radio? De que ciertamente hay oportunidad para ti. Amén. Así como este hijo pródigo pensó y analizó y dijo, iré a donde mi padre. Así analiza y piensa. Ya cuando tú veas que tú no tienes solución, que nadie te quiere, que ya todo el mundo te abandonó, que tú entiendes que tú es lo que te merece la muerte. Todos esos pensamientos, tú lo has puesto el diablo en tu cabeza. Todavía hay una oportunidad. Dios de ti saca a un hombre serio. De un delincuente Dios hace un hombre serio. Amén. De un narcotraficante, de un vicioso, de lo que tú quieres entender que sea malo de la vida, de la sociedad. Dios saca un evangelista, saca un profeta, saca un pastor. Señor, a Dios le agradan ese tipo de personas. Amén. O sea, y agradecemos a Dios que en este momento tú puedes estar escuchando estas palabras. Amén. Si el que la está escuchando realmente es porque Dios anhela y desea estar contigo. Amén. Y que tú vengas a los pies de él. Amén. Giancarlo, gracias por esa palabra. Gracias por compartir con nosotros ese testimonio de impacto. De verdad que me ha impactado mi vida y sé que también impactará la vida de aquellas personas que verán esta entrevista. De verdad. Así que usted, joven, amigo que escuchó esta palabra, recuerde que no todo está perdido. A pesar del tiempo que se vivió, pues, en un martirio de vida basado en la agonía, depresión y queriendo satisfacer un vacío existencial que podía ser o ser llenado con la presencia de Dios, un día se encontró con Dios. Y ya han pasado ocho años desde aquel encuentro, donde él testifica y afirma que lo mejor que le ha pasado en la vida es conocer a Cristo. Así que, sin más preámbulos, gracias a ustedes por siempre conectar con nosotros en Radio Cielos Abiertos. Si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal. Para nosotros siempre es una bendición llevar este tipo de contenido a cada uno de ustedes. Esto fue Conversando con Cristo, pero en Radio Cielos Abiertos. Será pues hasta la próxima. Dios le bendiga. Amén.